Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa La Cuchipanda Hoy hablaremos de un tema importante de nuestra vida Mi primera vez Pero en todo Cuando hablamos de primera vez no solamente nos referimos a mi primer beso Hoy nos vamos a referir a las situaciones de nuestra vida Donde han sido las primeras veces en todo Si, la primera vez en todo Por ejemplo, la primera vez que hicimos este videoblog Una experiencia Uuuu, que rayón ¿Te acuerdas la primera vez que tu papá te dio dinero para que te compres tu propia ropa? Bueno hijo, confío en ti Anda a comprarte tu propia ropa, tu uniforme para el colegio Y bueno, hazlo ya Aquí está Este ya papi, no te voy a decepcionar, gracias Aquí está mi nueva ropa papá ¿Qué te parece? ¡Qué me queme! Pero el niño no tiene la culpa Es su primera vez ¿Te acuerdas la primera vez que comiste picante? ¡Ay! Mi novio, mi cortejo Va a comer su primer locoto por mí ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Mira Josefina, voy a comer este locoto con mi papá Mi primer locoto y yo soy macho, mira A ver, comete locoto mi amor ¡Ay! Ve, no me hizo nada ¿Te acuerdas la primera vez que fuiste a ver al médico? ¡Tu primera cita médica! Doctor, doctor Este, me han mandado aquí por eso de la H1N1 No sé qué es eso, pero ¡Ah, claro que sí, niño! Ven acá, te voy a atender No sé, me dirá que me vacune No sé Yo no quiero A ver, entonces, me atiende, ¿no? Vacúne, ven A ver Vamos a inyectarlo ¿Está bien todo ahí? ¡Niño! Y otro factor importante en la vida de todo ser humano Sobre todo de nosotros los hombres ¿Te acuerdas la primera vez que tomaste tu primer cerveza? ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no quiero! Yo no soy de eso Ya, ya, está bien, ya Para probar, ya, no Para que no ¡Tome! No quiero quedar mal con ustedes que son ¡Tome! 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 Oye, oye Siento, no hacen nada Otra primera vez en la vida Que es crucial en nuestra vida Es tu primer baile ¡Qué nervios, no! Tu primer baile Y sacar a una chica a bailar La verdad que los nervios están de punta Y me imagino que las chicas igual Y luego que, ¡ay, que se le que me saque! ¡Ay, ese feo no! Pero así pasa ¿Cómo estás, señorita? Bien, bien Bien, bien ¡Ah, pasa! ¡Qué voluntad! Eh, ¿le gusta la fiesta? Sí ¿Le encanta la fiesta? Me encanta la fiesta Eh ¿Le gusta bailar? Sí, me gusta bailar ¿Le encanta bailar? Sí, me fascina bailar Vaya nomás y déme la silla ya Ya me dio miedo ya ¿Te acuerdas la primera vez Que te bañaste por ti mismo Solito y sin ayuda de nadie? Sí que te estén agarrando ahí entre cinco Que... Viejo, ya me bañé ¿Te acuerdas también cuando fuiste a tu primera entrevista de trabajo Y la que te atendió era una jefa de personal Una jefa de personal mujer? ¿Te acuerdas? ¿Tu primera vez? ¿Ah? ¿Te acuerdas? Bueno, joven, así que usted viene a buscar trabajo, ¿eh? Sí Dígame, ¿cuánto quiere ganar? ¿Cuánto quiero ganar yo? ¿Cuánto ganas tú? Usted sabe computación, ¿no? Claro Me gusta Facebook Yo creo que en la vida lo más terrible para un hombre es que tengas tu primer nieto Papi, papi, papi Vas a ser abuelo, abuelo No Hola sean quintillizos Y en la próxima sacamos seis sillizos Así hacemos un equipo de fútbol y sacamos adelante a la selección ¡Vol! 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 Me imagino que tu primera pelea no ha sido la más grande exhibición de artes marciales, ¿no? Solo me imagino que fue algo inolvidable ¿Qué, gota? ¿Qué? ¿Qué? ¿Querían ganar conmigo? ¿Ah? Mi primera pelea será algo sensacional ¿Qué fe? ¿Qué? Yo sé que se mete conmigo... ¿Y qué? ¿Qué? ¿Ya se fue, no? Ya se fue, ya se fue ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! esta viniendo ya fue otra cosa importante en la vida es tu primera vez cuando te pusiste tu condón me imagino fue algo grandioso algo bien bien pues si nadie te ha explicado que vas a hacer me imagino que habrás hecho el ridículo hasta sabe feo esto se rompió pero no importa a mi me dieron en la puntita que será pues en la nariz tu puntita ya no quiero hacerlo ya y esto señoras y señores como siempre están viendo la cuchipanda claro que si y bueno otro aspecto de la vida en las primeras veces de nuestra vida de repente ha sido cuando te han nombrado padrino de 15 años de tu amigo por primera vez te acuerdas cuando te nombraron padrino por primera vez somos amigos y nos gastamos los dineros que tal pequeño el clenque quiero nombrarlo el padrino de los 15 años de mi hija padrino de los 15 años de tu hija este es el nombramiento a ver lo nombro padrino de cerveza si compadre me estas nombrado padrino de cerveza claro quiero que sea mi compadre eh ya eh padrino ya acepto bueno pero como cuantas cervecitas tendre que poner mmm no serian 10 cervezas por persona 10 cervezas por cabeza yo creo que si pues y como cuantos invitados habrán ahí en tu fiesta nada compadre multiplicalo por 10 mil baile jajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajaja bueno gente linda se acuerdan de ustedes hombres y mujeres su primera experiencia sexual ¿se acuerdan? contra el muro, contra el muro dale duro, hay que gasolina toma gasolina ay ay salí de aquí hay un papel higiénico ay que excitación a veces hay situaciones que hay que afrontar por ejemplo cuando tu jefe se va de viaje y te deja a cargo de la empresa y tu debes de tomar tu primera decisión importante en la empresa ay que lindo estar a cargo hacer el papel del jefe Don Denis, que hacemos como usted esta a cargo, el jefe lo dejó a cargo este, que dice vendemos los productos a la zona andina o no? el nuevo producto si el nuevo si vendan, vendan, vaya ya, vaya vendan yo se que este nuevo producto en la zona andina se va a vender bien nuestro nuevo hielo se va a vender como pan caliente hace frio allá no? en la zona andina me va a matar el jefe bueno gente linda de la cuchipanda hasta aquí, y bueno recuerda que estuvimos con Mundo Futuro con las mejores urbanizaciones de Santa Cruz de la Sierra si tu quieres tu propio lote de terreno en la zona este de Santa Cruz de Bolivia llama a estos números que están aquí en pie de pantalla y adquiere tu lote con casa, papeto bueno gente linda muchas gracias hasta aquí su programa la cuchipanda cualquier otro momento vamos a estar de nuevo ahí en sus pantallas y antes de irme quisiera decirte que si te acuerdas la primera vez que tuviste un bebe te acuerdas? pues yo si si mire un amiguitas espantane mire está cantando igualito con mamá mira ¡Ah, sí, mi lujita! ¡Sí, mi lujita! ¡Sí, mi lujita! ¡Ya! Está viendo los otros, mi amor ¡Mira, mira, mira su boca! Está de hambre, está botezado ¡Hola, Lesslie! ¡Hola, Lesslie! ¡Hola, Lesslie! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven a ver! ¡Suscríbete al canal!